Le doy gracias al hermano Miguel Viana, maestro mío de la época de la media, quien me enseñó el valor de la espiritualidad como algo esencial del ser humano, que nos hace creer y ver de dónde venimos, nunca perder nuestra esencia y sobre todo descubrir al otro. A ese hermano, mil gracias. Gracias maestro.